Un gusto estar compartiendo esta mañana con ustedes y contarles un poco cuál es el gran impacto que pueden tener, la gran contribución que pueden tener las cooperativas en los objetivos de desarrollo sostenible. También un gusto saludar a las personas ex-alumnos de la maestría de sostenibilidad, que veo varias caritas aquí. Me da mucho gusto que sigan trabajando en estos temas y también expertos en sostenibilidad como Flo, que nos topamos ahora entrar. Y un gusto poder compartir con toda la gente que como pensábamos ahora, cuando uno se mete en el cooperativismo, no sale. Y quisiera decir primero que todo, que si hay un sector de la generación de valor económico en el mundo que contribuye a los ADS, ya sólo por existir, es el cooperativismo. Perdónenme la expresión, pero nosotros podemos bajar. Como cooperativistas, que hay un impacto socioeconómico y una preocupación por la persona desde antes que existieran los ODS y desde antes que existiera la responsabilidad social y desde antes que existieran muchísimas normas o marcos que en el último tiempo han venido. Pero, todo tiene un pedo. Tenemos que ponerlos las pilas porque hay retos, hay retos importantes. Y no podemos seguir creyendo que todo lo hace el Comité de Educación y Bienestar Social o todo lo hace la cooperativa solamente por existir. Sin duda alguna hay impactos sumamente importantes y valiosos, ahora los vamos a ver. Pero no debemos olvidar que tenemos que dar un paso más en el proceso. A este decenio, 2020-2030, se le ha llamado el decenio de la acción por parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Porque vamos atrasados. No lo estamos logrando como planeta. A pesar de que hay indicadores, como ahora veíamos, que vamos avanzados y que hemos dado pasos importantes, el planeta en sí, según las últimas informaciones y lo que se está discutiendo esta semana en la COP27 en Egipto, no vamos de acuerdo a lo que creíamos. Y pareciera que al llegar al 2030, que es la meta, algunas de las metas e indicadores no las vamos a lograr. Pero eso no nos debe entristecernos, nos debe más bien hacernos avanzar aún más y pensar cómo logramos que la aguja se mueva. Al final de cuentas, y este es el segundo mensaje que quiero dejar, lo más importante de los ODS no es tener un cuadrito muy bonito que diga que yo contribuyo a este y aquel y al otro. Eso está bien. Pero lo más importante es que movamos la aguja del desarrollo sostenible. La razón por la cual los países se pusieron de acuerdo en el año 2015 para lanzar esto, es porque había que hacer algo para seguir existiendo en el planeta. Este acuerdo mundial de 17 objetivos no se hizo porque a la ONU le gustan este tipo de cosas y vamos a ver cómo lo hacemos y le ponemos unos colores bonitos y pensamos en unos temas. No. La razón principal es que sólo es posible el desarrollo de la humanidad si nos ponemos de acuerdo en esos 17 objetivos y hacemos algo para que la aguja se mueva y salgamos adelante. De ahí la importancia de contribuir todos los sectores, incluido el cooperativo, con este proceso. Y se le llama de la acción, porque todos los informes lo que nos están diciendo es apúrense. Esto necesita un poco más de movimiento, de tomar decisiones, de hacer las cosas diferente, porque no lo estamos logrando. Y aquí el cooperativismo tiene muchísimo que decir. Esta es una cumbre que se celebró hace varios años sobre los ODS y Antonio Guterres, que es el secretario de Naciones Unidas, decía que hasta la fecha han sido insuficientes los esfuerzos para lograr el cambio que necesitamos, lo que pone en riesgo el compromiso de la agenda. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es que los ODS y la contribución de este sector necesita sentirse más para que podamos avanzar en los indicadores que se necesitan. Y hay cuatro, cinco cosas en las que debemos tener claridad. Los ODS deben concentrarse en las personas. Las cooperativas son asociaciones de personas, no asociaciones de capitales. Check. Planeta, colocar la protección del planeta en el centro. Siempre se ha querido desde las cooperativas tener un balance equilibrado entre la sociedad, las personas y el ambiente y la parte económica, por supuesto, también. Ahí está también la prosperidad, transformar las economías. ¿Quién más que las cooperativas generan bienestar? ¿Verdad? Nosotros en Dos Pinos lo hemos calculado y solamente por compra de leche, semanalmente se impactan 70 mil personas en el país. Se inyectan en las economías rurales más de 500 millones de colones al día por compra de leche. Esos son los Dos Pinos. Imagínense si hablamos de todo el resto de las cooperativas. Hay prosperidad, paz. Siempre dentro de las cooperativas y las organizaciones siempre habrá conflicto, pero promulgamos un ambiente y nuestros valores cooperativos hablan de solidaridad, de confianza, de generar relaciones de largo plazo. Y finalmente, alianzas. Cada vez más entre las cooperativas estamos haciendo cosas diferentes, pero aún hay que ir más allá. Bueno, ¿cuál es el primer impacto positivo de las cooperativas para los ODS? El primero es la contribución al progreso social. Bueno, existen dos formas de medir el desarrollo de un país. Uno, el índice de producción, el Producto Interno Bruto, el PIB. Verá que todos conocemos cuánto produce en dinero ese país. Bueno, hace varios años, aquí en Costa Rica, para orgullo de todos nosotros, se creó una cosa que se llama el índice de progreso social. Es decir, con la plata que tienen los países, cómo han logrado generar bienestar. Y basados en 18 indicadores, este índice se lanza todos los años, tiene a Costa Rica dentro de los más avanzados en Latinoamérica. Y lo que dice es cuánto bienestar hay en ese país, qué tan bien está la gente, cómo viven las personas. Parecido al índice de desarrollo humano, que tiene un poco más de años. Este se lanzó en el 2014. Bueno, las cooperativas en el 2017, le pidieron al índice de progreso social, que hiciera una medición de impacto en progreso social. Y le dijeron, compáreme cantones que no tengan tejido cooperativo, con cantones que sí lo tengan. ¿Qué pasó? Hubo más bienestar social, aquí en estos en verde, en cantones que tenían más cooperativismo. Por ejemplo, en caña, en salud, en café, en leche. Diez de doce cantones evaluados, obtuvieron niveles más aptos en acceso a conocimientos básicos. Y un montón cooperativo, posee 30% más de adultos con educación superior, educación secundaria concluida. Es decir, no tengo que decírselos a ustedes, donde hay cooperativismo, hay bienestar, hay confianza, hay seguridad, hay desarrollo, pero aún hay tareas por hacer. Pero si hablamos de ODS y cooperativismo, aquí tenemos una muy buena muestra de que el modelo funciona. Y el modelo tiene una gran capacidad para aportar. Nosotros en Dos Pinos somos parte del Frente Agroindustrial Cooperativo, que reúne alrededor de 19 cooperativas que están en la agroindustria en el país. Solo este sector, 19 cooperativas, vean la cantidad de asociados que tienen, los impuestos que pagan, las cargas sociales, más de 26 mil millones de colones que aportan en cargas sociales y generan más de 75 mil empleos indirectos y 8 mil directos. Ahí ya estoy hablando como de la mitad de los objetivos de desarrollo sostenible, solo por existir, solo por hacer lo que hacemos hoy. Sin embargo, hay un modelo actual en donde tenemos que concentrarnos para que haya desarrollo sostenible. Ya no podemos seguir avanzando solos. Necesitamos generar alianzas entre estos tres sectores. ¿Y dónde están las cooperativas? Aquí es donde veían. Porque pueden generar las mayores virtudes de la gestión empresarial con el mayor progreso para sus comunidades. Esa visión, que para nosotros es del día a día, no es común. ¿Verdad? Recuerden que las empresas privadas, su máxima es, haga todo el dinero posible, pase lo que pase. Obviamente hay cambios y viene un proceso importante donde ya no es tan así y la misma sociedad no lo está permitiendo. Pero a diferencia de las empresas privadas, las cooperativas tienen una visión de generación de desarrollo y bienestar a partir de prácticas empresariales. Y eso es muy relevante. Y es lo que está permitiendo que la aguja se mueva. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no podemos seguir trabajando en el metro cuadrado de la cooperativa. Si nosotros queremos mover la aguja, es necesario cumplir de P a P a con el Objetivo 17, generación de alianzas, que nos permitan hacer más grande el impacto que generamos. ¿Por qué es tan relevante generar política pública? Por ejemplo. Porque la única forma de multiplicar los esfuerzos positivos que ustedes hacen en sus cooperativas es aliándose con quién? Con el gobierno. Las empresas privadas nos lo enseñan. Y hay también muchos ejemplos de cooperativas que lo hacen muy bien. Un buen programa de impacto social o ambiental solo va a tener eco en el resto del país cuando nos aliamos al órgano institucional a nivel de gobierno que pueda multiplicarlo. Un ejemplo muy puntual. Hay una empresa privada que tiene un programa de educación financiera, se alía con el Ministerio de Educación Pública y ese programa de Educación Financiera que solamente era para unos cuantos, hoy es una materia obligada en un año de secundaria de nuestro país. Lo metieron dentro de la currícula y hoy, en noveno año, de los colegios públicos que tienen una materia que se llama Vida Cotidiana, lo que en mi tiempo era educación para el hogar, hoy se lleva educación financiera. ¿Qué hicieron? Lo multiplicaron, lo escalaron. ¿Por qué? Porque ni cooperativas ni empresas privadas tienen la plata para hacer cosas a nivel nacional. Es muy complicado y es muy caro. Y no nos corresponde. Otra cosa muy importante es que la generación de alianzas permite hacer a cada uno lo que debe hacer. Lo que su naturaleza organizativa le dice y le dicta. Y eso es muy importante. Entonces, vayámonos al cómo. ¿Verdad? Si hablamos del objetivo de, número uno, de fin de la pobreza. ¿Cómo hacemos para que esto impacte de una mejor forma a las personas? Propiciando más tejido cooperativo en el país. Propiciando a través de nuestras buenas prácticas, a través de la generación de datos. Y eso es una tarea que tenemos a nivel cooperativo. Los datos actualizados nos cuestan del impacto que tenemos como sector. Y cómo se aplica el modelo de la mejor forma para contribuir al fin de la pobreza. Y eso me lleva a otro objetivo antes del que sigue ahora. Y es también hambre cero. ¿Cómo logramos trabajar en ese objetivo? Bueno, existe una cosa que se llama el Índice de Pobreza Multidimensional Empresarial. Amén. ¿Verdad? Es un nombre muy largo, pero mide la pobreza dentro de las organizaciones. Por ejemplo, las cooperativas. ¿Y cómo podemos entonces apoyar al fin de la pobreza con ese índice? Podemos medir a la población que impacta nuestra cooperativa y hacer algo para que desde el sector las personas puedan salir adelante y mejorar su bienestar en el hogar. Ya hay muchas organizaciones en Costa Rica que están aplicando ese índice. Y contribuiríamos directamente con esto. Antes de que se me olvide algo muy importante. Los ODS no son la estrategia. Los ODS no son el plan. Los ODS no son el marco normativo. Ustedes tienen que tener una estrategia que sí contribuya a que ese objetivo se cumpla. Pero si decimos que nuestra estrategia, por ejemplo, de sostenibilidad, son los ODS, pues no es así. No funciona así. Los 17 objetivos probablemente no los podemos cumplir. Tal vez podamos cumplir 4, 3, 5. Aquí el punto es, ¿qué clase de estrategia estoy teniendo como cooperativa para que contribuya con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Verdad? No pongamos la carreta delante de los bueyes. ¿Verdad? Porque a veces nos confundimos mucho. ¿Verdad? Llegan y nos dicen, bueno, ¿y cuál es su estrategia de sostenibilidad? Aquí están los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Sí, pero ¿cómo lo materializa? ¿Cuál es el día a día? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es el indicador? ¿Dónde está el KPI? ¿Cuáles son los avances que ha tenido? Y no podemos contestarlo. Entonces, el primer rato, quizá antes de empezar a trabajar en cada uno de los objetivos, es como cooperativa. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es el diagnóstico? Tengo un diagnóstico de mi impacto. Porque para trabajar y contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible, debo hacer un cambio en la forma en que yo gestiono la organización. Y ustedes me pueden decir, Luis, pero las cooperativas generan un impacto enorme en el país. Claro. Pero han medido su huella ambiental. La utilización de agua. ¿Cuánto emiten en dióxido de carbono? Bueno, han entendido un poco el capital natural al que podrían afectar. ¿Cómo anda su gente a nivel de índice de pobreza multidimensional? Derechos humanos. Pago a proveedores. Ah, no, eso no lo hemos hecho. Hay que empezar por diagnosticar nuestra organización de frente a estos temas. Para luego que la estrategia contribuya con ellos de alguna forma. ¿Hay que cumplir con los 17? No, no se puede. Una organización que llegue y les presenta a ustedes. Yo contribuyo con los 17 y con 152 de las 169 metas. Los están vacilando. ¿Verdad? Uno podría ponerse un poco profundo y decir, bueno, desde este punto de vista yo le apunto. Sí, claro. Pero debemos concentrarnos en qué. En lo que hacemos bien. Las cooperativas de ahorro y crédito trabajen en temas financieros. Trabajen en llevar crédito a quien más lo necesita. Las cooperativas de electrificación. ¿Cómo hacemos para mejorar el tema de energía? Este dato que les puse aquí. Este cuadro. El 2017 lo pidió el sector cooperativo. Pero en el 2019 lo pidió el sector de electrificación. Cooperativas eléctricas. Volvieron a repetir este estudio. Solo para cooperativas eléctricas. Entonces, hay un enfoque que no debemos olvidar. Bien. Paso al siguiente. Trabajo decente y crecimiento económico. Que ya veíamos algunos datos que nos presentaban antes por parte de Milleplan. ¿Cómo generamos más cooperativas que generen una cantidad de trabajo importante como el que hoy se genera? Es decir, ¿cómo difundimos más ese virus que se llama cooperativismo, si lo podemos decir entre comillas? ¿Cómo logramos que esto impacte más al país? Y eso solo lo vamos a hacer generando datos, uniéndonos, demostrando una vez más que el modelo funciona y le hace bien al país. Hambre cero, lo que les decía ahora. Ahora, y aquí me detengo un momento, porque a veces concentramos acciones de la cooperativa en actividades paliativas. Y aquí no me vayan a malinterpretar. Generar programas de bien común, deportivos, de lucha contra el hambre, de lucha contra la pobreza, está muy bien. Pero si ustedes se ponen a pensar un poquitito y empiezan a analizarlo, ¿hace cuánto tiempo, por ejemplo, X o Y cooperativa contribuye con X programa de asistencialista? Veinte años, digamos. ¿Qué ha pasado? No cambia nada. Es como un, es como, es como echarle, decía mi abuela, agua a un saco. ¿Cuál es el problema del asistencialismo? El problema del asistencialismo es que es muy difícil solucionarlo, solucionar el problema que ataca. El otro día me decía una persona que está en una asociación, en una ONG de lucha contra la exclusión de niños y alimentación de los pequeños o personas de la calle. Me decía, a ver, qué contento que estoy. Y yo, sí, ¿qué pasó? Ya estamos atendiendo a más gente. Teníamos antes 20 mil y ahora le damos de comer a 35 mil. Y yo, ¿usted está seguro que esto es positivo? Claro, por supuesto, porque más gente puede comer. Claro, por supuesto, esto es muy altruista. Y estoy de acuerdo, la gente necesita comer, por supuesto que sí. Pero si antes eran 20 mil y con los años son 35 mil, algo no está funcionando. ¿Y eso qué significa? Significa que no hemos utilizado herramientas de datos que nos permitan poner el foco donde se necesita para que haya un cambio. Insisto, los ODS fueron creados para darnos un marco normativo que nos permita dirigir esfuerzos para mejorar el mundo. Y sí, a veces es muy complicado, yo tengo que lidiar con eso. Todos los días se me estruja el corazón cuando me piden latas de zinc porque no tienen cómo te echar su casa. Yo les tengo que decir que no, porque mis esfuerzos están en otro lado. No puedo solucionarlo todo. Pero sí puedo concentrarme en algo que a través de los datos con el IPM que les explicaba ahora, puede hacer que la aguja cambie. Y esto del IPM funciona, claro que funciona. Ya hay más de 35 empresas en Costa Rica que lo están utilizando. Y hay un impacto de miles de personas. Las hogares que no sabían ahorrar, hoy ahorran. Hogares que estaban hasta aquí de deuda y han logrado salir de esa deuda. Hogares que no tenían hogar y hoy tienen vivienda. Gente que tenía 30 años de no estudiar y hoy es bachiller y puede aspirar a mejores trabajos. Cambiar la estructura del problema es mejor que quitarle la fiebre a la persona. ¿Qué quiero decir con esto? El asistencialismo te va a curar de hoy para mañana. Si yo cambio la estructura de la forma en que usted recibe bienes y servicios, usted se va a curar para siempre. Y entonces, nosotros como cooperativistas, de eso lo sabemos perfectamente. Pero hay que utilizar cada vez más datos. El Comité de Educación y Bienestar Social, ¿cómo enfocamos? ¿Ven qué interesante lo que puede aportarle el cooperativismo a esto? A través de los datos de la encuesta de índice de pobreza multidimensional, ¿cómo dirijo yo la plata que tiene el CEPES para llegarle a la gente que más lo necesita? ¿Tenemos datos? O simplemente formulario que recibimos en el CEPES, lo pasamos, aplica con nuestras condiciones y le damos el beneficio. Sea lo que sea, una cita, una beca, una cita médica, lo que sea. Insisto, no estoy diciendo que esto está mal, es enorme el impacto y es buenísimo y es necesario y hay que seguirlo haciendo. Pero, ¿qué tal si le metemos data? Si en lugar de disparar, por todo lado, usamos una mira láser y logramos llegarle a la gente que va a empezar a hacer que esa aguja se mueva. Y le damos de paso al objetivo 4 que es de educación. Ojo, yo no empecé hablando de que el objetivo 4 era principal y que a partir de eso había que hacer las actividades. No, midan, entiendan y luego, después, definan a qué objetivos les están apuntando. Pero es importante que esto sea parte de una estrategia. Finalmente, para ir concluyendo. El tema de alianzas nos tiene que llevar a impacto colectivo. Es decir, ¿cómo nos unimos más cooperativas? Para generar un impacto apuntando en algo que nos interese. Por ejemplo, yo que estoy en una cooperativa que tiene demasiada producción y que va desde el zacate que se comen las vacas hasta cómo empaco la leche que llega hasta sus casas. Si yo no me uno con otras empresas, ¿cómo logramos impactar la recuperación y la reformulación de diseños para que los empaques no sean tan contaminantes como lo son hoy? Eso es lo que permite el impacto colectivo. Apuntar a un tema. Por ejemplo, todas las cooperativas de Auro y Crédito. ¿Qué podemos hacer en conjunto para atacar, por ejemplo, un problema que tiene nuestro país? Alto endeudamiento o endeudamiento irresponsable. El endeudamiento no es malo. Lo que pasa es que cuando se hace de forma irresponsable es una torta. ¿Cómo le apuntamos a eso? Y de paso, contribuimos con los ODS. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros como cooperativas no empezamos a cambiar la manera en que gestionamos las cosas y le apuntamos al cumplimiento de los ODS? ¿Qué es lo que viene? Y yo no estoy diciendo aquí ningún profeta. Ya esto se está viendo. Si me quieren creer, perfecto. Si no, no pasa nada. Pero esto ya está pasando. Número uno. La banca le está dando mejores condiciones de crédito a aquellas organizaciones que trabajan en temas de ODS y sostenibilidad que a las que no trabajan. Se los digo porque yo lo he vivido. Esto ya pasa. La sostenibilidad y el trabajo, apuntándole a los ODS, son una oportunidad, no son un gasto. Y son la única manera en que nos vamos a mantener operando en el tiempo. Porque de lo que dependemos, cada vez más se fija en esas prácticas. Dos, los clientes, la gente con la que convivimos, las comunidades, quienes usan nuestros servicios, se están fijando cada vez más en cómo está cumpliendo usted alguno de esos 17 objetivos. Quieren algo más que su producto o su servicio. Quieren que usted contribuya como organización al bienestar, al desarrollo sostenible. Eso es otra presión. Por eso puse esta foto aquí. La otra presión, el tema de los inversionistas, la gente que nos fondea, la gente que nos ayuda económicamente, la gente que apuesta por hacer negocios con nosotros, clientes, por ejemplo, inversionistas y clientes. Cada vez más los clientes con los que nos relacionamos en algún tipo de sector, están presionando por esto. Hoy en día hay clientes que para comprarle sus productos, se están preguntando, ¿con quién hace negocios usted para darme ese producto? ¿Usted está seguro que la gente con la que usted hace negocios, no contrata niños, ni mano de obra infantil? ¿Usted está seguro que la gente con la que usted hace negocios, respeta los derechos humanos? ¿Cómo se asegura? No, yo les pido una declaración jurada. Ah, ¿y cómo hacemos para ir un poco más profundo? Porque fíjese que, esto es una cadena, los accionistas que me financian a mí, por medio de los cuales yo le compro a usted como cooperativa, me están pidiendo la información suya y de su cadena de abastecimiento. Y si yo no le compruebo que todo es responsable, ya yo no le puedo comprar más. Entonces estamos hablando no solamente de la estabilidad de la cooperativa, sino de su futuro, para seguir siendo un jugador en los mercados, en aquellas contribuciones que estamos dando. El mensaje es muy sencillo, la presión viene, esto va a continuar. Y no podemos quedarnos, y la invitación es muy respetuosa, no podemos quedarnos pensando que el Comité de Educación de Bienestar Social y que lo que hacemos como cooperativa, ya, sí, por supuesto que es muy loable y es muy importante, y contribuye a los ODS, claro, pero no es suficiente. No va a ser suficiente en el tiempo. ¿Y qué es lo que va a venir al final? Hay, además de todo esto, leyes, y las leyes son muy caras. Cuando a usted le dicen, tiene seis meses para pasar de aquí a acá, y si no, tiene que salir de hacer lo que usted está haciendo, en esos seis meses se pueden convertir en millones de dólares, en miles de dólares, en cientos de miles de dólares. ¿Por qué? Porque no se preparó a tiempo. Mira, Costa Rica, el 6 de diciembre, prohíbe, a partir del 6 de diciembre, se prohíben las pajillas plásticas pegadas a envases. La ley fue aprobada hace dos años y hubo un transitorio de dos años. Las organizaciones que se quedaron cruzadas de brazos están corriendo e invirtiendo un montón de plata porque eso implica cambiar máquinas, cambiar proveedores, cambiar materia prima, eso es mucha plata. Si no nos preparamos a tiempo, hoy en día estamos con un dolor de cabeza en ese sentido. Y lo mismo va a pasar con otras áreas. Los expertos en esta materia dicen que esta es la decenia también de la regulación. ¿Por qué? Porque esto es muy sencillo, es una cadena, a final de cuentas. Los ODS se propusieron para el 2030 su cumplimiento. Nos está grabando un poquitico tarde. ¿Qué van a hacer los países? Un país como Costa Rica, como Guatemala, como el que sea, va a llegar a la 1 y va a decir, fíjese que el 100% aquí en el 2030 yo llevo un 43%. Eso es una vergüenza para los países. Lo queramos o no. Entonces, ¿qué va a pasar? A los países no les va a quedar otra que regular, empezar a regular para ver si avanzamos un poco más. Y eso es muy caro. No tiene sentido. Mejor como organizaciones que somos, vamos avanzando a través de un plan, desarrollo de estrategia sostenible para que la cooperativa pueda tener muchísimos años más de lo que ya tiene. Porque si no, las presiones se van a dar. Entonces, ¿qué hacemos puntualmente para concluir? Uno, tenemos que informarnos más y comunicar más lo que hacemos. La época donde tu mano izquierda, no sepa lo que hace tu mano derecha, se acabó. Uno, si no mostramos lo que hacemos, no vamos a ser jugadores en el largo plazo en este nuevo marco en el que operamos como cooperativas. Tenemos que hablar, decir, informar, tener datos, datos que permitan sentirse más orgullosos aún de ser cooperativas. Dos, generemos alianzas. Unámonos en proyectos de bienestar que no solamente contribuyan con los objetivos de desarrollo sostenible, sino que hagan que la cooperativa esté mejor y tenga largo plazo. Y el país está mejor. Vean, los ODS funcionan por otra razón también. Hacer algo en pro de los ODS funciona por otra razón. Si no hay un contexto sano para operar, no puedo operar. Si no contribuyo a que la sociedad y el medio ambiente estén bien, ¿cómo logro hacer lo que hace la cooperativa? ¿Cómo lo logro? Nos lo enseñó el COVID. Una sociedad enferma produce organizaciones enfermas. No hay otra. Entonces, si no logramos alianzas para contribuir con el bienestar del contexto en el que yo opero, si eso no se hace, va a haber un momento en el que el contexto se enferma, se deteriora y no puedo operar. Entonces, tiene sentido hacerlo. Tres, mejorar los indicadores para dar en el clavo. Del asistencialismo a la ayuda con la SIDA. Para que haya un cambio. Para que realmente generemos un cambio. Sí se puede. Innovación para la transformación. ¿Cómo hacemos nuestra forma de operar como cooperativa? La hacemos más innovadora. ¿Qué sectores podríamos tocar? ¿Qué formas de hacer eso que ustedes hacen podrían mejorar la manera en la que opero? Y de paso, traer más ingresos a la cooperativa y al bienestar de los asociados y asociadas. Y cinco, piensen siempre con quién están haciendo lo que hacen. A quién le compran, a quién le venden, a quién contratan. Porque es muy importante demostrar que tengo una cadena sana en todo mi proceso. Y termino con una frase de Bill Gates, que está en un libro que escribió hace poco sobre calentamiento global. Y suena como muy sencilla, ¿verdad? ¿Qué novedad? Todos los países tendrán que modificar su manera de hacer las cosas. Trasladémoslo a nuestras organizaciones. Solo si hacemos las cosas de una forma diferente, vamos a poder acomodarnos a lo que hoy existe. Sin perder nuestra esencia cooperativa, que es el sector y la asociación de personas probablemente de mayor impacto en el mundo para que haya desarrollo. Pero tenemos que empezar a medir más, a entender más cuáles son nuestros impactos para abordarlos, generar una estrategia, seguir produciendo bienestar. Y de paso, construir con los ODS, que son la ruta que el mundo ha acordado para que exista un verdadero desarrollo sostenible y podamos seguir haciendo lo que hemos hecho por todos estos años. Muchas gracias.